En el año 1988 se abren las Fuerzas Armadas para la incorporación de las mujeres, lo que pasa que es una apertura limitada, es decir, no pueden acceder ni a todos los empleos ni a todos los destinos, pero luego en el año 1999, creo recordar, que es cuando se produce una apertura total, es decir, se puede entrar en cualquier escala, cualquier destino, sea operativo, sea de oficina, da igual, hay una igualdad en cuanto al acceso. Pues aquí, ahora mismo esto se llama Observatorio Militar para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en las Fuerzas Armadas, es un poco largo, pero es eso. Pero antes se llamaba Observatorio de la Mujer en las Fuerzas Armadas. La creación de este observatorio deriva de la necesidad de estudiar el caso específico de las mujeres en las Fuerzas Armadas, puesto que su incorporación supuso una serie de novedades a las que tenía que hacer frente una institución predominantemente de hombres toda la vida. Pero una vez que se superó esa etapa de, digamos, de que ya hay una cierta igualdad, que ya esas necesidades están superadas, esa adaptación de infraestructuras, de nuevas uniformidades y demás adaptadas a las mujeres, pues se cambia el nombre de Observatorio de la Mujer, que además, de hecho, es muy reciente el cambio, por Observatorio Militar para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Las novedades que se han ido produciendo en la sociedad luego se han visto reflejadas en las Fuerzas Armadas, con lo cual, a raíz de la aprobación de la Constitución y de la incorporación de la mujer al mundo laboral, pues eso mismo ha pasado en las Fuerzas Armadas, con unos años de diferencia, pero yo creo que responde más a una necesidad social, digamos, de abrir el campo de las Fuerzas Armadas a las mujeres, igual que se abrió en otros ámbitos laborales. Inicialmente fueron muchísimos cambios, sobre todo, pues cosas a lo mejor tan sutiles como puede ser que no había baños femeninos o no había unos vestuarios femeninos en los cuarteles, a lo mejor no había dormitorios específicamente femeninos, lógicamente, allí dormían todos juntos y ya está. Entonces fueron una serie de necesidades que se vieron, pues de reforma de instalaciones, infraestructuras, la uniformidad, porque ¿para qué iba a haber una falda en el ejército? Pues no tenía sentido. Pues se creara una uniformidad, ya no solo femenina, sino uniformidad, por ejemplo, preparada para el estado de gestación, que antes, lógicamente, pues no tenía ningún sentido. También se puso un cambio mental, o sea, un cambio de mentalidad. Se han ido creando guarderías, por ejemplo, que antes era una necesidad, pues que no existía, las mujeres se hacían cargo de sus hijos fuera y el hombre venía a trabajar. Pues ahora esas necesidades se han ido viendo y más o menos se han ido cubriendo. Tenemos tropas, suboficiales y oficiales. Hay mujeres en los tres estamentos, digamos. La tropa, digamos que hasta hace unos años ha sido lo más numeroso, pero ahora se están tornando los datos y esa gente que entró de tropa, pues se ha formado y está accediendo a la escala de suboficiales y la de oficiales, con lo cual se está incrementando el número de mujeres en cuerpo de suboficiales y oficiales en detrimento de las de tropa. Pero digamos que en general hay en los tres. El empleo máximo es teniente coronel, que es un cargo de bastante responsabilidad. No se ha llegado a más no porque no se las haya dejado, sino porque la ley de carrera militar establece una serie de tiempos de servicio, de méritos, de cursos y demás, y no ha dado tiempo a que se tenga mayor empleo, puesto que la entrada de las mujeres es algo reciente. Sí que hay una especial valoración de las mujeres en misiones fuera, sobre todo lo hemos visto, por ejemplo, en Afganistán, que es la conexión con la población civil. Sobre todo las mujeres de determinados países, incluso los niños, tienen más reticencia al trato con hombres, pero al trato con mujeres sí, entonces ha servido bastante de nexo y ha facilitado la tarea de los ejércitos con la población civil. No es nada raro que una mujer se quede embarazada y durante su trabajo pase su época de gestación. A raíz de que entraran las mujeres se tuvieron que articular una serie de medidas para prever ese tiempo de embarazo, el que hubiera un uniforme que estuviera adaptado a las mujeres embarazadas, el que no todos los puestos se podían desempeñar estando embarazada. Entonces sí que supuso un cambio normativo, pero también supuso ese cambio normativo en cuanto a meter medidas para atender al cuidado de los hijos, a una serie de permisos cuando tienes que acudir a los reconocimientos médicos, los permisos por parto, los permisos por maternidad, lactancia, todo eso fueron novedades que supusieron la entrada de la mujer en las fuerzas armadas. Machismo no he visto. Yo no lo he visto. Sí que he visto, sobre todo cuando ingresé, el que no sabía muchas veces cómo tratarnos. Es una cosa extraña que llegaba allí y no sabía si tratarnos como padres, como compañeros, como jefes. Y era un poco de descolocación mental, digamos. Pero machismo, a ver, somos casi 125.000 militares. Es decir, hay de todo. Machistas, no machistas. Gente que está encantada con que haya mujeres aquí, porque yo creo que la labor que hacemos es tanto igual o mejor que un hombre, por supuesto, pero que podemos aportar algo diferente que antes no existía. Otro campo de miras, otras ideas, otra forma de trabajar. Yo desde pequeña iba a los desfiles de las fuerzas armadas con mi padre, que siempre lo gustó mucho, no es militar. Pero yo creo que a raíz de ahí fue la semillita de decir, pues a mí esto me gusta, esto me gusta. Y sobre todo yo creo que por la cosa de decir, qué pocas mujeres hay, yo quiero estar ahí. Y luego a raíz de decirlo en el colegio, pues yo quiero ser militar. Y todo el mundo me decía, anda ya, anda ya. Y dije, pues yo quiero ser militar. Y efectivamente, lo que hice fue estudiar primero la carrera universitaria. En vez de entrar antes y estudiar una vez dentro, pues estudié primero la carrera universitaria. Y por si acaso el tema de las fuerzas armadas no me gustaba, pero resultó que sí, que me gustó. Y entonces aquí sigo. Y la verdad es que no me veo trabajando en otro sitio. Y se debe estar en cierta de lo que necesiten lo que podía encontrar lately. Y ah, ya que no me gustó. Y ya está en estar aquí. Y ya está en cierta de lo que conozco.